Continuamos en la revista de la UNA y es para mí un gusto tener en la línea telefónica al dirigente del Partido Verde en Guanajuato, Sergio Contreras Guerrero. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para platicar con todo tu auditorio. Gracias a ti. Sergio, pues hemos ya sido testigos ya de dos presentaciones del Plan Nacional de Seguridad, el que presenta el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y hoy se ha presentado el de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Es importante mencionar que los dos planes entran en un momento de emergencia, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Yo creo que en ese marco es entendible que se tenga bien ya presentarlo antes de que termine el año. Esto ya no podía esperar. Si quieres nos vamos por partes y luego hacemos una reflexión conjunta ya de lo que significa cada uno de los planes. En primera instancia, ¿cómo viste el Plan Nacional de Seguridad que presentó el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador? Una vez que hemos entendido y hemos ya testiguado un poco la polémica, sobre todo creo yo que ahí es donde se encuentra su mayor punto de controversia, en la creación de una Guardia Nacional que por lo pronto estaría alimentada por militares. Mira, creo que en términos generales, para poder hacer la crítica o la analítica, en términos generales la propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador no me parece totalmente incorrecta. Hay un punto de reflexión en cuanto a que ha habido una desarticularización completa por parte del trabajo coordinado en los diferentes cuerpos. Si bien soy de los que cree que el Ejército no debe estar en las calles y que el Ejército mexicano tiene funciones claras determinadas desde la Constitución, la creación de esta Guardia Nacional todavía está con muchos puntos de cuestionamientos, porque el tema es dónde queda el Ejército como tal. Lo veíamos ayer en la intervención que tenía Andrés Manuel en medios nacionales, que tampoco fue muy concreto ni él ni Olga Sánchez Cordero en poder decirnos cuál va a ser la figura del Ejército. El Ejército no lo puede desaparecer, porque para ello requerirías toda una reforma constitucional y tampoco puedes hablar de meter al Ejército a una nueva figura, porque precisamente hablas de la desaparición del Ejército, ¿no? Y eso no está por ningún lado en el documento. Por lo tanto, el tema de la Guardia Nacional sigue quedándonos dudas de cómo realmente se va a conformar y cómo estos tres entes de los que él habla van a fusionarse en uno sin hablar de la desaparición del Ejército mexicano. Me parece atinado que trate de generarse esfuerzos en una sola figura, pero yo no hablaría de la metida ahí del Ejército necesariamente ni la Marina, sino hablar de la creación de una Guardia Nacional que sea un cuerpo único, el cual pueda trabajar de manera directa en fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el tema de combate a todos los delitos federales y, por supuesto, coadyuvar con las policías estatales y municipales, porque algo que ha fallado en México, y esto no se necesita ser un experto para saberlo, todos los ciudadanos lo vemos, es la coordinación en los tres niveles de gobierno en la lucha contra la inseguridad que estamos viviendo en México. Creo que no nos deben de decir que la cosa es gravísima. Lo sabemos los mexicanos que la cosa es gravísima. Ahora, el tema es que la estrategia de Andrés Manuel no es clara. Le falta mucha claridad, eso yo creo que es importante. Quedaron muchas dudas al respecto. Y yo creo que una de las partes fundamentales, si estarás de acuerdo conmigo, es la parte legal. Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que declaró inconstitucional la ley de seguridad interior que propuso el gobierno de Enrique Peña Nieto, queda una postura muy clara, Sergio. Yo creo que más allá de si impacta o no impacta en lo que pretende hacer Andrés Manuel, queda una señal muy clara de la labor del Ejército, la razón de ser y cuáles son sus actividades muy concretas. Entonces, utilizar, vamos, estaríamos ante, tendría que ser una iniciativa bastante bien armada, Sergio, por parte de los legisladores de Morena, en este caso, y aparte el Camilo, que tienen que hacer con la bancada del Partido Verde, con las demás fuerzas, inclusive el debate que se pueda dar dentro de Morena, porque entiendo que también hay controversia al interior, y luego llevarlo a la revolución institucional, acción nacional, en este momento también, moviéndose. Es que acabas de decir algo muy importante. El tema no es si se crea una Guardia Nacional o no se crea. El tema es esta fusión de la que hablas. Porque la iniciativa que se presente ante el Congreso de la Unión requiere forzosamente, a mi jurídico entender, la desaparición del Ejército, la desaparición de la Marina para la creación de la figura Guardia Nacional. Bueno, a ver, esto, esta reforma constitucional que se tendría que hacer para desaparecer una de las instituciones que tiene mayor credibilidad dentro de las que se encargan de la Rectoría de la Defensa Nacional. Porque aquí me parece que la declaración de la próxima secretaria de Gobernación es riesgosa el decir, a ver, es que el Ejército seguirá encargándose de las cuestiones de asuntos nacionales y del interés de la Nación. Pero entonces se va a desdoblar la figura del Ejército. Es decir, un integrante del Ejército hará las veces de Ejército y luego hará las veces de Guardia y en qué momento y cómo. A mí esta parte de la fusión de los presentes es donde no le encuentro jurídicamente una salida constitucional favorable y también con riesgos muy importantes porque la formación de la Marina, el Ejército y la Policía Federal es completamente distinta. Así es. Y una parte importante tiene que ver, ahora veíamos una opción, una salida que podría tener, es el hecho de que retirar a elementos del Ejército para ahora agregarlos a una nueva corporación con la carrera militar. Me parece romperle su carrera militar también creo que sería una opción bastante controversial también, ¿no? A ver, el tema son las formaciones y las visiones. Exacto. Creo que siempre hemos cuestionado que el Ejército mexicano en todos los años que tiene de permanencia y de licencia en nuestro país, que ha sido una, te lo vuelvo a decir, una de las instituciones que hoy gozan de mayor credibilidad por todos nosotros los mexicanos, no le veo el objeto de crear una Guardia Nacional con el Ejército. Yo vería el objeto de una transformación de que las policías federales y todos los entes de inteligencia federales se configuren en una Guardia Nacional y que existan cierta coadjuvancia con el Ejército y la Marina, ¿no? que hablar de una integración tripartita en un solo ente con autoridades distintas, con inclusive aplicaciones legales diferentes, porque no olvidemos que aún sigue en nuestro país vigente la aplicación de la ley marcial. Así es, así es. Entonces, vamos, las esferas jurídicas son completas que se aplica a un policía que a un militar que a uno de la Marina. Así es. No, completamente de acuerdo. Y, bueno, ahora, Sergio, pasamos a, si te parece, el ambiente estatal. ¿Qué tanto? Hoy por la mañana, 11 de la mañana más o menos, digo, Sino Rodríguez presentó su plan estatal de seguridad, su estrategia estatal. Se habla de prepa militarizada, se habla de inyectar más recursos a policías municipales, reconstruirlas. Evidentemente, ellos han aclarado que la estrategia del mando único no ha dado resultados. Hay que reconstruir las policías municipales. Y, pues, bueno, una serie de movimientos, entre ellos, el crear este Consejo Estatal de Seguridad, que de inicio, pues, iría incluyendo a Alejandro Poiré, quien fue secretario de Gobernación con Felipe de Calderón. Claro. ¿Le ves tu conexión? ¿Le ves la posibilidad de que las dos estrategias puedan confluir, digo, ya con lo que conocemos, por lo pronto? Mira, a diferencia del plan nacional, creo que fue la propuesta estatal más puntual. No divagó tanto. Las seis estrategias principales son cuestiones que ya creo que todos los que estamos en la política para la construcción de un mejor Estado lo hemos tocado. El tema de aumentar las penas en determinados delitos, descargar algunos delitos que no deberían de quitarle tanto tiempo a los jueces y a los ministerios públicos, el enfatizar en un mejor ministerio público, el hablar de los jueces cívicos, todo esto ya ha estado en el debate. Y es necesario y qué bueno que se está considerando para simplificar el trabajo para darle mayor esfuerzo hacia todo lo que hoy nos está lastimando a los leoneses, que viene siendo el tema de la puerta giratoria, el tema de que la policía en ocasiones, si no está en caso de flagrancia, no puede estar persiguiendo a los ladrones y nos vemos expuestos los ciudadanos. Me parece bien. Me parece bien que haya un refuerzo en el tema presupuestario a los municipios. Aquí nada más yo tendría dudas en cuanto a la vigilancia que se le tuviera que estar haciendo a los municipios para que efectivamente el recurso que se les dé lo destinen al tema de seguridad. En la práctica a veces esto no ocurre y desgraciadamente los municipios, hablo por los 46 del Estado, que tampoco le invierten de su presupuesto a los temas de seguridad. Creo que el generar estas reformas de ley serán importantes. Todas las reformas en las que el gobernador presente que abunen a la seguridad, los diputados del Partido Verde encontrarán un aliado para lograr estas modificaciones. Pero lo que sí queremos es la medición y sobre todo ver los resultados a corto plazo. Que no nos vengan con que estos resultados se verán en tres años y nos la apliquen, que sea hasta el momento de las elecciones para que nos vuelvan a prometer la paz que hoy se está dando. Yo no veo un plan descabellado, no veo un plan que no haya seguido lo que hemos venido diciendo que se necesita, el tema de la prevención, el tema de la participación ciudadana, muchas de las acciones que tanto las cámaras, como los colegios, como las naciones civiles, como los partidos políticos, los ciudadanos, hemos exigido del gobierno del Estado hace seis años. Hoy vemos que está dándose propuestas en ellas. Se está recogiendo todas estas inquietudes en el programa. Ahora, el tema no es lo que propone, el tema es que ojalá se eche a andar de manera integral y que comparta visión y que se trabaje muy de la mano con el gobierno federal. Porque si cada quien va a armar su estrategia aislada, pues vamos a volver a fracasar. Así es. Importante. Ahora, está incluyéndose, por lo pronto entiendo, tenemos un procurador que es Carlos Amarripa y se está incluyendo dentro de este plan. Lo que viene es importante, Sergio, la conformación de la Fiscalía General Autónoma y sigue sin modificarse el paso automático. Ahorita han confluido, hemos hecho cuentas, cuatro iniciativas para reconformar, quitar el paso automático, más la reforma para modificar la ley del Ministerio Público que ya presentó Acción Nacional, prácticamente ya dando un paso más adelante, sin detenerse todavía a modificar el paso automático. Un comentario sobre esto, Sergio, porque me parece que es un tema que también se ve de manera paralela. Totalmente. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo la visión del fiscal que sirva. El Partido Verde suscribió todos y cada uno de los puntos que el colectivo ha manifestado como necesario para Guanajuato. Seguimos y seguiremos diciendo que no estaremos jamás a favor de un fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal que no venga a generarnos a los guanajuatenses el mensaje de tranquilidad y de lucha para generar la paz. Por lo tanto, no seguimos y seguiremos insistiendo en que no se dé este pase automático, que esperamos que los legisladores de Acción Nacional, que son la mayoría, abonen y construyan en base a una fiscalía que sirva para que tengamos un próximo fiscal general que no sea quien hoy es procurador. Correcto. Pues, Sergio, estaremos analizando lo que ocurre. Por lo pronto, ahí están las dos apuestas, tanto la nacional como la estatal y, sobre todo, los resultados que se requieren. Como bien dices, ya son inmediatos. Ya creo que seis años de estar esperando resultados, creo que ya estamos en temporada. Mira, hay algo que me gustaría concluir, Javier. Creo que en materia de seguridad nadie está presentando nada nuevo. Están presentando estrategias que se están replanteando y se está buscando perfeccionar. Así es. Pero lo que creemos los guanajuatenses y los mexicanos son resultados es recuperar la paz de nuestro país y de nuestro Estado y que las propuestas que estén, que no sean inconstitucionales, que no busquen echar un paso atrás en cuestión de la seguridad de nuestro Estado y que no se busquen hacer negocios millonarios como pasó con Escudo, que realmente se busque generar resultados. Los vamos a apoyar, pero que sí se abra al debate de las ideas, al debate de las propuestas, también con los especialistas, porque luego creen los gobernadores y los presidentes que tienen la verdad absoluta. Y hay instituciones, hay academias, hay universidades, hay centros de investigación ciudadanos en materia de seguridad que pueden aportar para que lo que se está presentando den los resultados que queremos todos los mexicanos y es recuperar nuestra paz. De acuerdo. Sergio, pues muchas gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias y un saludo a todas. Gracias, Sergio. Sergio Contreras, dirigente estatal del Partido Verde.